Buenos días chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a nuestro directazo de esta mañana. Creo que este se ha subido un poquitín. No se me ven los pies. ¿Y este? ¿Los pies? Ahora sí, ahora sí. Buenos días corazones, ¿qué tal? Bueno, vestidazo rotundamente increíble. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Buenos días. Bueno, hoy directazo de fiesta. Ya sabéis que ya han empezado nuestro evento. Ya han empezado las comuniones. A planear las madres locas perdidas. Ayer ya teníamos un montón de madres aquí en la tienda. Otras escribiéndonos. Todas tenéis la duda de si coger ya el vestido. Si esperaros para verlos todos. A ver, os voy a dar un consejo a nivel corazón. ¿Vale? La que vea un vestido que le guste que se lo compre. ¿Vale? Porque ¿qué pasa? Que yo sé que ves este vestido, por ejemplo, y dices Dios, que es brutal, pero hoy sí viene otro blanco más chulo. Si te queda bonito, no te lo pienses. ¿Por qué? Porque luego se vende este blanco y te gusta más que el que ya has visto después y luego no está disponible. Entonces, ¿qué os iba a decir? Chicas, que no dudéis tanto. Que no queráis verlo todo en plan mi agobio. Ayer una madre y la pobre hasta me escribió por la noche. Ya está, resérvamelo al final. Venga, no sé qué. Voy esta mañana. Yo entiendo vuestros agobios. Quiero que queréis ir la mejor de todas. Si yo digo con toda la confianza que no me va a llegar otro blanco de corte cruzado es porque yo ya sé todo lo que me va a llegar. ¿Vale? Quiero que confíes en nosotros plenamente. Que si te gusta un vestido, que no te lo pienses. Que es maravilloso. Bueno, ayer fue... Os juro que cuando me lo probé dije, me encanta porque hicimos las fotos y los vídeos para subirlo a Instagram y me parece un vestidazo brutal. Me encanta el cogido que llevo aquí. Me parece súper bonito. Me encantan los flecos. Me parece maravilloso. Ayer también vino una mamá que bautizaba a su niño. Se lo cogió también, que era para la nada. Así que me parece un vestidazo para una ocasión así súper especial. Yo si tú volvieses a hacer el bautizo de mi niña seguramente me pondría algo así. Ya sabéis que yo fui de blanco. Me parece súper elegante. También un vestido para esos días. Porque claro, para una boda no te lo puedes poner. Porque una boda, ya por la nubia de blanco, tú no puedes ir. Esto tiene que ser bautizo, comunión o un día especial. Así que... ¿Qué os iba a contar? ¿Me veis, no? Me echo para atrás, me echo para adelante. Mirad qué flecos, mirad qué cruzado. Es que no me puede gustar más. Escote nube, ¿vale? Me he soltado el pelo. Seguramente me veis los hombros un poquito caídos, ¿vale? Ya sabéis que yo no me suelo abrochar la parte de arriba de los vestidos. Por el tema de cara, cuando estoy en el probador sola no me llega y no me lo puedo desabrochar. Y decía, no. Y digo, pero claro, mientras que tú me lo estás desabrochando se queda la pantalla en blanco. Así que nada, yo lo comento y ya está, ¿vale? Súper cómodo. Ya sabéis, para las medidas, los dos números de teléfono, en lo de no y es mío, escribidnos, pasarnos las medidas, brazos, pechos, cinturas, caderas. Viene bastante amplio de cintura, ¿vale? Y este sería la talla 38. No sé si veis que a mí pegado nada, ¿vale? Y la cadera igual, da bastante la cadera. Tiene un cruce fabuloso, me parece de lujo, me parece de lujo este cruce. Maravilloso. Así que nada, bombones, os dejo con Noé, que os lo va a enseñar, que va también con un vestidazo que nos tiene In Love. Este año la colección nos tiene In Love. ¿Por qué será? ¿Porque la elegimos nosotras? ¿O por qué será? Bueno, bombones, vamos con el siguiente. Buenos días, chicas. O porque lo es, ya lo decís vosotras. Bueno, vestidazo que nos enseña Erika, lo voy a enseñar de cerca, por si no habéis visto, los detalles de grabado de la tela. Es impresionante, se lleva mucho, lo que son estos grabados, cremallera invisible en la parte de atrás, escote cruzado, ya sabéis que este modelo, este corte, este patrón, se utiliza una barbaridad, nunca se deja de llevar, el plisado, al llevar lo que es la capilla por encima, disimula un montón, y los flecos. Los flecos también es una cosa que jamás, jamás pasa de moda. Disponible en este tono. Vamos a ver el precio. Aquí. El precio es de 99 euros, desde la talla 38 hasta una 48,50. Este seguramente te puede dar hasta una 50. ¿Cómo lo sabéis? Muy fácil. Nos escribís, nos mandáis vuestras medidas, los números de teléfono, al 661-876-208, al 605-2584-17. Nos pasáis vuestras medidas. Pecho. En este caso, también sería necesario el bajo pecho. ¿Por qué? Porque lleva lo que es la costura y las caderas, ¿vale? Las caderas dan más tantito porque fijaros que no va lo que es cosido. No nos podemos seguir enamorando, que no tenemos esto. Esto es Erika. Yo me acabo... ¿Con qué es atrás? He dicho precios, chicas. 99 euros, ¿vale? 99 euros, desde la talla 38 hasta una talla 48. ¿Cuál es? ¿Qué me gusta? ¿De los flecos? Ya me tiene impaciente. Eva, allá Eva le enseñaba este vestido y digo, la Erika se lo ha quedado, pero es que me lo he probado y yo le digo, me encanta. Me encanta este vestido. Este no te lo iba a probar. ¿Tú, verdad, Erika? No, no me da. Este es mucho. Vale, vale, vale. No es mía, ¿eh? No es. Sin comentarios. Ya estoy expectante por verla. Mirad qué parte de arriba tiene este vestido. Es impresionante. Es impresionante. Por ahí Rosario nos dice, el rojo es precioso. Es una pasada. Lleva el escote, lleva una ballena, lo cual se queda ahí fijo. Es muy cómodo, ajustado completamente. Bueno, ya sabéis que yo soy bajita, yo mido unos 56 aproximadamente. Entonces me queda, pues, largo. Pero este en verdad es midi, ¿vale? Sería como tal que una altura así. Si queréis que os lo mida... Si queréis que... Ese vestido me encanta a mí. Si queréis que os mida, os medimos en largo. Pero ¿por qué no nos hacemos ricas y no usamos tu ropa todos los días? Pues algo habría que tener. ¿Cuándo fue? Tenemos que hacernos actrices. Ayer. Vaya cosas del orgullo, ya cosas del orgullo. Ayer decía, podemos venir con estos vestidos a la tienda, pero claro, para nuestro día a día, para subirnos, para bajarnos. Pues no es lo más cómodo del mundo. Me veo guapísimo. Y claro, con esto usted tiene que poner unos tacones, sí o sí. Entonces, los tacones, para el día a día, estamos... Madre mía, me siento glamuroso. El precio de este vestido, chicas, es de 99. Ahora estoy tapando a Erika para que la veáis ahora. Tápame, tápame, que no me vea ni yo. Cremallera en la parte de atrás, apertura también, precio, 99 euros. Está retrasado. Madre mía, chicas. Madre mía, que me he enamorado. Me he enamorado. ¿Qué hago con mi vida? Si es que a mí eso no lo aplico, eso me chifla. Dios. Me voy a dar unas cuantas vueltas para que me veáis. Que me encanta. Pero, tío, esto no puede ser más chulo. ¿Esto qué hacemos? No tenemos ni un evento este año. No es tío. Vamos a venir a la tienda a trabajar así. Cuando entre la gente, decimos, hola, buenas. ¿Qué necesitaba? Vestido a la derecha. Pantalones a la izquierda. ¿Por qué no me atiendes? No me puedo mover por las zapatas. Madre mía, tío. ¿No es tío que estás viendo? Sí, sí. Dime cosas. Dime, edicas, estás guapísima. Dios, es comodísimo, 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 comodísimo. Dios, tía, es brutal. ¿Estás? Me creía que tú de los hombros iba a ser incómodo. Nada, cero. Estaba deseando probarme eso. Bueno, chicas, in love, in love, in love, in love, love, me veis, ¿no? Madre mía. El vestido de abajo es cómodo, brutal, lleva en la parte de la espalda, ahora me quitaré la parte de arriba. Va separado lo que es esto del vestido, ¿vale? La parte de arriba yo me creía que iba a ser incómoda porque lleva una hombrera. Me la quito para que la vea, Ale, ya voy a ponerme, a quitarme esta belleza. Es maravillosa. Antes de quitarme la vea, me he quitado el pendiente y ahora también, a la caída. Pero es que esto es tanto fleco, tanta cosa, ¿ves? Esto no puede uno trabajar con él. Esto es para ir guapilla. Miradme, chicas. Y esto que hacemos con él, Dios no, es brutal. Es brutal. Es brutal, es brutal, es brutal, como queda, es brutal, lo cómodo que es. Yo no sé, no sé explicarte. Es más cómodo que sí. ¿Cómo es? Salvaje. Me marca algo, nada, va forrado, va forrado un tiro. Por lo cual, utiliza de Dios. Madre mía, madre mía, ¿qué hago? ¿Lo pongo a trabajar? En el verano, atiendes tú. Mira, vamos a hacer una cosa. Un día vienes tú guapa y atiendo yo. Otro día vengo yo guapa y yo soy la estatuas de la tienda. Bueno, me encanta este vestido porque normalmente las palabras de honor son súper incómodos y este vestido lleva una guma. Bueno, es que mira la parte de atrás, que no me había visto. Eva, ¿esta le va a conectar? Sí. Vamos a hacer un domingo de arreglarnos al mes y quedamos, vamos a comer, nos damos un paseo por bazas y le hicimos estos vestirazos. Os enseño. Esto es que como se enseña, así. Es un hombrito, ¿vale? Chulísimo. Son largos. Son largos. Es que esto, es que esto te pone un pantalón negro y esto. Chulísimo. Espectacular. Bueno. ¿Me veis, no? No creo que decir nada. El vestido es lo más cómodo del planeta. Es decir, llevo un sujeto con tirantas que me he escondido para abajo, que sabéis que no sujeta igual. Contigo con eso, me queda fabulosamente cómodísimo. Va forrado entero, es decir, no se clare absolutamente nada. Mirad qué tira negra lleva por la parte de la espalda. In love. Bueno, chicas, voy a por otro. Bueno, chicas, ahora enseño yo lo que es. la parte de los flecos, ¿vale? Llevaría lo que son. La pieza lleva hasta hombrera, ¿vale? Para que estilice mucho más los hombros. Va por dentro. Los flecos largos, yo creo que, no sé, aproximadamente, yo creo que serán hasta de 40 centímetros. Aproximadamente, ¿vale? Echándole un ojillo por encima. Llevaría lo que son. Los botones, ¿vale? La parte de atrás. Mirad qué estiloso es. Esto te pone un vestido como yo, Erick, con los pantalones. Los lucís de maravilla para cualquier evento, para cualquier feria, lo veo ideal. Precio, 59,99. Iría por tallas, ¿vale? ¿No vendéis suerte a los flecos? Sí, Rosario. Su precio es 59,99. Iría por tallas, ¿vale? Pues en este caso, medir los hombros. Oye, pero tienes que ir a comprar con el vestido que es espectacular. Pues sí, la verdad que sí. Se escuchaba, decía Ericka, que os lo compré con el vestido porque mirad qué bonito es. Es que le da otro rollo totalmente al vestido y vamos, esto lo tenéis. Pero cuando salga con la otra maravilla, de maravilla en maravilla vamos. Bueno, vamos con el vestido que también es una maravilla. Como ya lo ha dicho Ericka, va forrado, va forrado, sí, desde la parte de arriba. El forro es elástico, ¿vale? El forro es elástico. Llevaría su cremallera invisible en la parte de atrás, terminando en una apertura. Palabrado o no, lleva también lo que es una pinza. ¿Vale? En la parte del pecho. Imposible. Su precio, 89 euros. Me pongo así de frente y tú me abrochas, es que no se me ocurre nada. No puedo. ¿Cómo va, pues, eh? Imposible. Bueno, chicas, si la maravilla de antes era espectacular, yo no se me vea la media que ni me he colocado. Bueno, más o menos así. Tírame del suje. Abróchame arriba, ahora me tenéis que desabrochar. Que no puedo, no llego. ¿Cómo va a llegar? Que sé, podría tener un poquillo de más plasticidad. Pues, se ha plástico, o más. Pues sí, ya sería maravilloso. Nuria, no me digas que te acabas de conectar, que te has perdido el anterior. Bueno, el anterior a Nuria le iban... Nuria, vete donde estés directo si estás en algún la grabada y ve el anterior. Es para ti. Todavía no. Ah, todavía no se puede ver. Esto no se puede retroceder. Oye, Nuria, hasta que no terminemos no lo puedes ver. Te vas a encantar. Bueno, ya está. Chicas, no me miréis sujetadas, me pongo el pelo. Bueno, chicas, si el anterior era espectacular y la falda de flecos con la blusa de flecos y una camiseta negra, ¿qué voy a decir? Madre mía, si esto vamos de mal esperado. Y nosotros sin evento. Chicas, ¿qué me decís de esta falda con este tos cortito tan chulo? Y otro año no había venido con los flecos cortos, pero este año con los flecos largos. Mirad qué movimiento tiene. Es maravilloso, es maravilloso. Van dos pilas de flecos que te van a marear. Qué susto. Bueno, si me caigo, a lo mejor no hacemos tres de topis. Bueno, chicas, maravilla de conjunto, top y falda por separado. No la dejéis, es espectacular. También se podría combinar perfectamente con algo negro debajo y el doble fleco. Vamos, quedaría que te mueres. Aquí ya va en gusto. Esto todavía nosotros no lo hemos probado, probaremos en el momento. Es impresionante. Me queda muy guay, como si fuese un vestido entero de atrás. Vale, esto tiene una mujer que me pilla hasta el pelo. Bueno, lleva el sujetador aquí, me lo voy a esconder así para abajo. Ahora os lo enseño, Lo lleva enredadísimo, tanta fuerza, tantas daos. Me he enredado y los pelos. Bueno, un cacho pelo menos tampoco. Tengo mucho. Bueno, chicas, maravilloso, espectacular, con la farita cortita, nuestra panza al aire. sigue. Vamos a por otro. Desabrocha menos. Mientras dejo aquí que veáis esta maravilla. Mirad que fresco. Ay, Dios mío, estoy enamorada. Chulísimo. Chulísimo. Vamos al día. Chulísimo, chulísimo, chicas. La verdad que sí, Aquí vamos, con un conjuntazo. Lo podéis comprar también por separado. Vamos a empezar por el top, ¿vale? Este top lo lleva trabajando Caima bastantes años. Lo tienen como fondo porque la verdad que combina con un montón de cosas. Lo podéis combinar con la falda de flecos, con un pantalón de talla alto, en negro. Llevaría lo que son, un volante, ¿vale? Verdad, dos volantes, haciendo una cascada. La parte de atrás va abierta, ¿vale? Llevaría lo que es, en la parte de arriba un botoncillo y en la parte de abajo dos botoncillos. Precio, 59,99 desde la 36 hasta una 48, ¿vale, chicas? Y la falda de flecos. La tengo por aquí. Mirad, lo que os iba diciendo. Llevaría, en la parte de la cinturilla, unos flecos, ¿vale? Los flecos largos. Igual, yo creo que son, la misma longitud que la parte de arriba. Llevaría lo que son, dos, dos filas de flecos, ¿vale? Lo que sería una falda, entubada, negra, cremallera, en la parte de atrás, invisible, y una apertura, pues, para poder andar mejor, en la parte de atrás. Una apertura pronunciada, la verdad. Mirad qué movimiento tienen los flecos. es que, al ser tan largo, pues, da más juego, más movimiento. Es, vamos, una pasada. Tallaje de la talla 38 hasta una talla 48, 50. Precio, 99 euros. ¿Vale, chicas? su precio, 99 euros. Es que, vamos, no puede ser, más espectacular, esta falda, que jamás, jamás, pasará de moda. Vamos, es impresionante. La podéis combinar, con este top, como bien hemos dicho, lo podéis combinar, con el de flecos, y creando un vestido, os ponéis un top debajo, y crea un vestido de flecos entero. impresionante. No puede ser. No me pensaba, era que te abrocharon. Voy a ver si hay alguna bronquilla. ¿Me abrocha o no? Sí, pero a lo mejor está en, te puedo encontrar, ¿no? Ah, que a lo mejor se lo hamiti alta, para ponérselo ahí. Sí, el maniquí, se le quedaba adelante. ¿Y allí no puede estar? Bueno, los señores incintos, los he llevado también. Pero puede estar allí, puede estar. Bueno, chicas, vamos con, uy, que me he dejado la tiranta de suje. Vamos con este vestidazo, tan espectacular, que no puede ser más bonito. Este vestido vino ya el año pasado, repetimos, ¿vale? Este año pasado, lo trajimos en Fusia. Es maravilloso. Demanda brutal de este vestido. Bueno, mirad qué parte lateral, qué apertura, no puede ser más impresionante. ¿La has encontrado? Es el caso que yo lo tenía, lo tenía. Bueno, lleva un cinturón aquí en dorado, pero es que no son del opuesto. En el de la talla que me ha enseñado, tú a ver si está allí. Espera, voy yo. Ah, ya está aquí, me pongo así. Ah, ya están aquí los dos. Ya. Es que para que no se estropee, lo dejamos dentro de las bolsillas. ¿En serio? ¿Se pendiente qué le pasa? ¿No quieres estar conmigo? No. 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 No puedo sacarlo, ¿no? Lo va a salir más de esta mañana. Bueno, después de ayer, la catástrofe que tuvimos ayer, que se nos cayó 128 veces. Bueno, chicas, maravilla de vestido, ¿vale? ¿Puedes? Ya. Espectacular. Hay tallitas pequeñas, hay 38, 40 y 42. Eso lo pedimos a las chicas. Precio 199 euros. Y es una auténtica pasada de vestido. Es que es espectacular. Es espectacular. Sin palabras. Impresionante. Pues nada, bombones, vamos a por el siguiente. Os lo enseña Noé. Chicas, aquí lo tengo. Mirad qué vestido más elegante. Vamos, súper, súper elegante. Ponlo ahí y ya lo tenemos. Aquí estaban en el escaparate. Aquí no perdemos el tiempo. No te lo haríamos indicado. Chame, que no me llegué. Qué barbaridad. Es que no te dejo explicar. Bueno, ahora mientras que tú te cambias, lo explico. Llevaría lo que es. Una parte de, como una sobrepieza de organza, ¿vale? Y aquí en la parte de abajo, un volante. Esto viene genial, porque así no marcamos nada. Apertura en la parte de adelante. Corta simétrico. En su pertenencia también. Este año llevan 3 o 4 colecciones que se llevan un montón. Una cremallera invisible en la parte de atrás. Lo tenemos disponible en blanco y en fusia. Su precio es de 199. Iría con este cinturón, ¿vale? En tono plateado. Vamos, ¿eh? Una auténtica pasada. Va forrado, sí, y lleva casco, ¿vale? Lleva los cascos lo que es incorporado, ¿vale? Que no son de los que se mueven. Van cocidos, como estáis viendo. Una pasada, repito su precio, 199 de la talla 38 hasta una talla 42. Venga, mientras que sale, aprovecho para leer a ver si hay alguna preguntita o algo. Y si no, voy a enseñar aquí algunos complementos que tengo preparados. Otra maravilla. ¿Qué vamos? ¿De maravilla en maravilla? La última de directo. Todo espectacular. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias. Pues sí. Otra maravilla, otra joya. Otra joya de la corona. Bueno, chicas. Creo que me veis, ¿no? Creo. Esto va a quedar ante un pendiente. Vete a la orejilla. ¿Qué opináis de este vestiraco? Madre mía, esto para una madre de comunión es impresionante, tío. Y si no te la veas toda, todavía, ¿no? Dios, chicas. ¡Mamí! ¡Mamás! Madre mía, es impresionante, ¿no? Es impresionante. El blanco está ahí, en el probador. Bueno, como te lo estás viendo aquí, con la versión de Noura Tutu. Espectacular. Está súper, súper elegante. Es impresionante, es ni ajustado, ni suelto. Queda en su cierto punto ahí. Elegantísimo. Un escote súper chulo. Mirad, qué pedería. Dios, espectacular. Yo imagino de madre de comunión con este vestido y me veo guapísima. Complemento en dorado. Espectacular. Bueno, bombones, último vestido que os enseño hoy. Mañana ropa urba. Un besito muy grande. Y no faltéis, que como siempre digo, esto sin vosotras no es posible. Chaito. Bueno, y aquí aparezco, yo diréis, ese vestido está disponible en dos tonos, ¿vale? En naranja. Tendencia total en naranja esta colección. Y en blanco, ¿vale? Se ve aquí un poquito raro porque va ahí pillado, ¿vale? Lo voy a soltar para que lo veáis más. Lleva las cartas y tiraban un poco. Vale, lo que son las piezas de brillo. Irían, eh, troqueladas, ¿vale? Que lo miré ayer. Troqueladas quiere decir así a presión. Que esto, maravilloso, no se caen en la vida. Apertura en la parte de adelante. Llevaría lo que es su forro. El tejido, elástico, ¿vale? Y cremallera invisible en la parte de atrás. Precio. 149 y lo tenemos disponible en dos tonos. En naranja y en blanco. Luego, no hay repeticiones, ¿vale, chicas? No hay repeticiones en estos vestidos porque los pedimos con un año de antelación. Eh, tallaje desde la 38 hasta la talla 48. Espectacular. Bueno, chicas, me despido de vosotras. Un beso enorme. Mañana nos vemos a las 9 y cuarto, el turno de mi media. Adiós, chicas.